Hola a todos, bueno este mes en la sección Salao de Récord nos hemos venido ni más ni menos que a las rozas para estar con, yo creo que el hombre del año, con Vicente del Bosque, que nos ha contado pues eso cómo ha sido su año más intenso, su año más frenético y a la vez más feliz. Así que yo que vosotros no me perdería la entrevista. Un besito. Salao de Récord Salao de Récord